Voy a poner el tweet en directo. Rojo. Voy a estrenar el año con un Pokémon direct bien ricolino. Voy a poner la cuarta. Mundo misterioso. Pokémon Sleep Goti. Todo eso y mucho más en tu casa. Twitch.tv. Antes iba a poner el Twitch y puse Sirfari, pero lo borré a tiempo. Y un GIF de Pokémon. ¿Qué tal fue la experiencia? No sé qué poner de GIF. ¿Qué pongo de GIF? Al macaco golpeando el suelo. Al macaco. Twitch puesto. Buenas Alex. Te cortaste el pelo, sí. Según llegué, me haré fuera rapada, padre. Vale. Y ya en Españita. A ver, vale. Está puesto. Ah, quería poner en YouTube también. Aprovechando yo que es un... Al directo. Habrá que aprovechar a iniciar sesión. No. 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 Vale. Calla, ya sabéis lo que son los miembros, comunidad. Ahora sí puedo preguntar dónde está Jerry. Jerry está afuera con mi padre. De momento no nos acompaña, porque no se me cambia. Ahora, vale. Estamos en directo para ver el Pokémon Direct. Remake. Mundo misterioso. Venga, por qué no. ¿Qué tal se escucha todo? ¿Se escucha doble? Porque en principio, como estamos aquí, Jerry y yo... Hola. Hola. A ver, vale. Pues perfecto. Pues entonces vamos a poder verlo así. Porque si no tengo que poner cascos... Y hombre, eso es tan poco feo que tenga invitada y encima no pueda ver el... Señor Bell, gracias por el follow. Qué grande está esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí abajo. Hola, Alex. Y un poco más pequeño... Ah, sí. Hola, 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 hola. Ahí tengo que poner... Bueno, tú chiquita. Pokémon Sword... Madre mía, es que... Como está todo esto desconfigurado, que llevo cuatro meses sin tocar nada por aquí... Eh... Con el conejo. Guardar imagen como... Escritorio... Es que si no pongo un GIF, eh... Youtube dice que no avisa a nadie. Ahí no tengo que ver. Ahí, 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 ahí. Imagen como iba esto, sí. Vale. Ahí, ahí, ahí. Nada, nada. Publicar. Vale, pues ya está puesto el aviso por Twitter, ya está el aviso por Youtube. Y... Y... Ya estamos todos los que estamos, creo. Adiós, qué feos esto de Nintendo. ¿Se ve bien? Sí, creo que se ve entero. Vale. A ver... Eh... Buenas, Alvis. ¿Qué clase saldrá? Yo... Mi porra era... Pokémon Sleep. Algo de... O sea... Cosas que ya sabemos, pero... Eso, Pokémon Sleep. Eh... Seguramente Detective Pikachu 2. Eh... Algo de Pokémon Master, seguro. Eh... Las camisetas. Oye, pues lo de las camisetas, esa seguro que sale también. Te la querrán vender. Eh... Se rumorea ahora un mundo misterioso para Switch. Que si es un reboot o un remake, me parecería bastante guay. Aunque, sinceramente, creo que no lo necesita. O sea, no necesitamos el cambio de... Gráficos. Eh... ¿Qué está diciendo? Que... A ver, Jerry, ven aquí. Ven aquí que te ve la gente. ¡Uno aquí! ¡Uno aquí! ¡Ay! ¡Ay, mi Jerry! ¡Ay! 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 Voy a poner emojis de Jerry. Me toca poner emojis de Jerry. ¡Como es la... la buena... Emojis de Jerry! ¿Sabes que ahora la gente puede bloquear emojis con... simplemente estando un rato? Que ahora tengo puntos del canal. ¡Ay, qué guay! y pueden usar a Jerry pueden usar a Jerry que es el hijo pródigo el hijo pródigo bueno, se tratará quedará aquí supongo, ¿os queréis poner aquí? ¿quieres ponerte aquí, cacería? venga ahí y eso supongo que podría ser un mundo misterioso nuevo quien sabe, yo pensaba que a lo mejor se cantaban por un spin-off nuevo, porque el último no sé que tal fue, en cuanto a ventas a mí no me gustó, y el anterior menos todavía y y a lo menos mejor un teaser de los remakes y yo pensaba que dirían algo de de espada y escudo, aunque sea simplemente hablar del estado y demás que se supone que sí, también hay rumores de que sí a ver qué decís buenas, Joel y yo la sería también, dicen remake de sí, no yo creo que teaser si no hay teaser, no hay nada yo creo, no van a enseñar mucho si, a lo mejor un evento de espada y escudo en plan alguna raíz especial seguramente también buenas anónimo ojalá promocionen cereales de Pokémon ya había cereales, ¿no? de Nintendo que había unos de Mario que te daban Amiibos, creo que era ¿hala? ¿sí? yo sabía de los cereales me suena algo de unos cereales con una caja de Mario roja que no sé si venían figuritas o venían Amiibos de regalo bueno, no sé yo sé que había pero en los años 90 de estos que hubo hasta macarrones de Pokémon ah bueno, sí de aquellas hubo mucho Pokémon terminaste el easter egg no, perdimos en la boss fight entre comillas eh... Luciaca gracias por el follow estoy con datos como sea una mierda me he suicido y mi factura también yo tampoco confiaría mucho en este direct sinceramente o sea, no no espero lo que más puedo esperar a lo mejor es el mundo misterioso o un teaser al Pokémon Home también al Pokémon Home seguramente sí digan la fecha de lanzamiento y precio que creo que precio no lo habían dicho me dan un mundo misterioso en pixelar y me muero si te dan un mundo misterioso ahora va a ser en en 3D por eso digo que no sé si me gustaría tanto la idea de un remake porque porque me parece que los gráficos del original Jerry ¿qué opina del direct? Jerry ¿qué opinas del direct? Jerry dice que se la suda mira como lleguen y digan resultamos Ranger y no muy misterioso contentan a los fans yo Ranger oye la Switch es táctil así que perfectamente yo un Ranger sí que lo firmaba además de que bueno no jugo al tercero porque en su momento no me enteré de que había salido buenas Fran demasiados canales para ver esto tenéis variedad dónde elegir un teaser de los remakes sería una mala jugada Sorenseal no lleva mucho tiempo para anunciarlo se le iría a tirar piedras sobre su propio dejado si van a juego por año el teaser sería supongo que ahora o bueno esperarse un poquitín más pero a ver un teaser a lo mejor en plan el título y ya está no sé yo si realmente es tan tan malo para ellos pero bueno lo probable es algo de Pokémon Spade Escudo dirán aunque no sea DLC ni nada de ese estilo algo en plan eso evento hablar de comunidad o de lo que sea algo seguro que hay buenas Aqua Pokémon Home se come en 5-10 minutos fijo sí Pokémon Home un trocho de de direct se va a llevar fijo Ranger lo veo en móviles pues mira casi que lo veo lo veo más en móviles que en Switch sí puede ser es que en Switch yo me veo cargándome la pantalla ¿sabes? o sea porque ya en sí a ver en la DS tienes el palo aquí puedes hacerlo con el dedo imagino pero ya pero lo veo muy poco funcional o sea no creo que funcione no creo que vaya bueno no sé en el yo creo que incluso le pondrían otra mecánica en vez de hacer así con el dedo no sé o sea en la táctil lo puedes hacer con el dedo y luego en la de sobremesa lo puedes hacer con el de sensor de movimiento se oye música de blanco y negro de fondo sí tengo sí esto ranger pokemon ranger go una broma muy fea a lo mejor sorprende mis homosres go yoto en vez del remake de cuarta ahora es cuando dicen que parchearon el juego como si esas cosas pasaran hombre x e y sí que lo parchearon ¿no? en su momento porque me acuerdo que si guardabas la partida en ciudad luminal ya se te podía borrar la partida o una movida así sí 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 eso pasa al principio y eso lo parchearon pero pero eso hay Jerry bostezando ¿qué te pasa Jerry? ¿qué te pasa? ¿tú qué queréis que van a enseñar? eso pokemon home pokemon sleep yo creo que tienen que decir algo las cosas que ya están anunciadas yo creo que algo veremos dijeron que iban a sacar un spin-off pero ¿qué? de pokemon que van a decir algo más ¿quién? ¿cuándo lo han dicho? no sé cuando se dijo va a haber un nuevo juego de pokemon en 2019 y también otra cosa que os gustará es verdad eso lo dijeron pero a lo mejor es el mundo misterioso ojalá aunque no sé no sé tenías muchos sentimientos encontrados con eso ya yo después de los dos últimos es que a mí los dos últimos no me gustaron nada el pokemon portales al infinito ni siquiera me lo terminé me aburrió muchísimo yo no jugué a ese siquiera yo yo lo tengo lo tengo en la caja creo pero no me lo terminé siquiera que mira que yo para que no me termine un videojuego me tiene que estar ya yo me pillé el último de salida que llevaba años sin pillarme de salida pero es que el mundo misterioso me encanta y fue una decepción muy gorda yo es que super me pareció tan fanservice y tan legendarios y eso que realmente no pensé que estuviese tan mal pero luego la curva de dificultad estaba super rota estaba rotísimo ese juego está rotísimo yo que sé pokemon sleep lo veo relacionado con home yo creo que en principio no tiene por qué pokemon sleep se supone que es un juego aparte como para monitorizar el tema dormir creo se supone y pokemon home simplemente es hombre a lo mejor alguna mecánica intermedia tienen pero o para conseguir algún pokemon en plan yo que sé un muna del masters también dirán algo del masters si del masters seguramente dirán algo que más no sé que más no sé si si algún nuevo dinamax de algún evento sí algún evento seguro también que es pokemon sleep creo que estas fiestas está demasiado no no pero eso es de antes pokemon sleep creo que lo anunciaron en el evento de accionistas sí que fue en verano sí por ahí sí sí porque fue fue antes de un pokemon direct sí además me parece que fue antes de que de que dices o sea de que enseñasen cosas de espada y escudo sí y básicamente se supone que era una app para gamificar los sueños así que supongo que será eso pues de pues no lo sé de por horas de descanso consigues cosas supongo y yo voy para el competitivo de eso de cabeza que cuanto más duermas ya se lo termine Geri cuando terminas no hay nada que hacer no hay postgame en el portal será infinito ya pues el postgame es una parte súper importante de bueno el super no me acuerdo si tenía postgame sinceramente yo no me acuerdo tampoco es que creo que no hice nada que fue pasarme lo del bicho ese rarísimo y ya dejado hostia pero es que los dos primeros tienen muchísimo postgame sí porque el primero tenía bueno es que tampoco me acuerdo muy bien sé que tenía todo todo lo de deoxys hirachi celebi miu bueno un montón de legendarios no sé si había historia historia desbloqueabas a evolucionar no también en el postgame sí en lo de whiskas era en la cueva en la cascada esa y luego creo que y luego exploradores también tiene postgame que sé que no lo he hecho porque a mí yo no no sé que cómo desbloquearlo y me lo desbloqueó murky hace bueno pues antes de irme a Estados Unidos hace cinco meses o así había sido sacan acá los gigamax de los iniciales de Galar gigamax nuevos no sé yo si meterán que o sea gigamax que no sepamos no porque se supone que todavía hay gigamax que sabemos que existen pero que no hemos no están en el juego melmetal por ejemplo tiene gigamax y no lo hemos visto en el juego y creo que había creo que había alguno más yo creo que sí griffy que te han dado nuestros sueños para vender mejor te los imagino en plan estás durmiendo y de repente aparece Masuda hola que tal te gustan estas camisas de Pokémon te gustan estas camisas de Pokémon compra compra omelette du homage remake de Pokémon Coliseum sería mira eso sí que lo vería antes que un remake de antes que un remake de Mundo Misterioso vería un remake de Pokémon XT o Pokémon Coliseum o algo así o un Pokémon Battle Revolution para Switch eso estaría guay cada mazmorra sirve para conseguir tu inicial ah estás hablando de encima hay mazmorras por DLC que no aportan nada ah que tenía DLCs Toxtricity o sea Toxtricity creo tampoco se puede conseguir en el juego de momento a ver que queda un minuto voy quitando la música fuera música vale si se escucha doble avisad y quito el de el de el de aquí creo que creo que va a llegar mi madre puede ser sí joder pues quedan 30 segundos ay en un momento no os quedan 30 ¿no? 30 segundos he hecho ah vale ¿había entendido 30? no 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 30 segundos eso si se escucha doble avisad por el chat que bueno la verdad es que no sé cómo verlo había 10 y 14 bueno tampoco hay un segundo de delay no sé qué hacer sinceramente porque estoy tan nervioso todos estamos nerviosos o sea es el momento de oh adiós ah vale lo podemos escuchar por aquí vale lo vemos atrasado vale vale 2006 remake no jodas voy a quitarle el evento ahí está eventos ¿what remake? no que feo es que es que pero el escate de X sí pero es rojo y azul es la hay los hay los hay los hay los hay que monos tiene los pañolitos por fin llevo toda mi vida queriendo que llevo en los pañolitos hay que guay ¿no? me gusta más el original pero lo quiero sí lo también tiene un estilo gráfico muy raro hay megas hay que guay no hay fecha de lanzamiento no, no hay fecha de lanzamiento hay que guay tengo tengo es mega bonito es como acuarela sí es pero me gusta más el pixel no, bueno, bueno no sé sí yo lo quiero lo quiero seguro que en cuanto me acostumbre si es hay una demo la van a sacar ya después de que termine la presentación vale, perfecto yo creo que en cuanto me en cuanto me acostumbre vale 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 estos hablarán de espada y escudo digo yo o mori o mori es el director no y masculina es masculina dos picos y el beso de guay sí, yo también tengo sentimientos encontrados la verdad me asobl qué triste no están muy llenos bueno, actividades sí, pero del resto no, eso ya sí que no no es inmensa ¿DLC? ¿Pasa de expansión? o sea sí, vale, es como sustituto de la tercera edición bueno no sé si me gusta o no no sé si me gusta o no a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver sí, totalmente es que no sé qué pensar o sea, me... no sé, me parece bien pero a la vez es como justo en este juego siento mucho que han quitado cosas sí o sea, paul esto ya lo más bien ¡esto no es nuevo! a lo mejor hay más de Ternatus nuestra aventura continúa voy a mover un poco este para para que no os tape ¿what? ¿rojo? ¡ala, qué bonito! Ay, Oman, gracias por el follow y así os bajo esto ¡Slowpoke! ¿qué? ¿eso es un nuevo equipo villano? ¿Gimnasios? ¡eh, eh! ¿esas cejas? ¿más ropa? son como Kimo ¿no será con Yoto, no? ¿what? el estilo era japonés ya y Slowpoke es típico de Yoto gorras la bici la van a mejorar esa no sé quién es este tampoco Volcarona, Kindra más Pokémon más Pokémon, ¿vale? los starters hola gigas para los me gusta más la batería el nuevo executor ahora la isla de la armadura ¿eh? 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 yo dije armadura yo dije armadura mierda ahora tengo que cambiar de los de los vídeos o sea, tenía puesto que la tercera edición puede ser Pokémon armadura y bueno y bueno, al fin ¿y eso? qué bonito me encantan los conceptos el Yggdrasil ahí parece Invernalia del Skyrim wow, qué chulo rejecer, rejecer hola, son re... qué chulada sí, hostia, sí what? what? ¿no hubo reyes o nuevas formas para los reyes? ¿de los equipos villanos? sí, lo, Garchomp ¿esa era Rose? what? ¿no hubo las formas de legendarios? ¿no hubo las formas de legendarios? ¿qué? hola, qué chulo qué chulo este es... ¿eh? y me gusta bastante Articuno mola un huevo, ¿eh? y Movet3 mola un huevo me gustan los tres ¿pero son Gigamax? y los de los otros también las... ¿a que son dos? claro, son diferentes claro, son pases de expansión serán varios parte dos parte dos las nieves de la corona encima va a expandir Lore kung fu panda everybody was kung fu fighting ¿qué es esto? dos legendarios también ah este será el Gigamax del... dos legendarios nuevos hey, pero la cara es como de Zacian y Zamacenta what? y tercer legendario nuevo y más fino parece un Digimon ay, qué bonito no lo sé no lo sé 60 cruz cada uno parece totalmente generación nueva finales de junio y octubre o sea, todo para este año o sea, me gusta y lo que he visto me gusta mucho son las señoritas de Galar eso también me mola bastante ¿qué? no ¿qué? ¿qué? no ¿entonces no puedes tener la otra? claro sí un pase exclusivo para cada consola bueno, a ver eso me lo esperaba un director distinto mira, pues me parece bien porque Omori la verdad es que a veces no me convence ay, mira qué bonito claro, el tema es lo que dice Brainstews es que el juego principal está muy vacío entonces es como la idea me gusta mucho ves, el de la izquierda parece totalmente un centa pero pero claro es que Galar está tan vacío que lo siento como muy puñalada la superación pensaba que eso ya se centraba en España y Escudo pero bueno vale pero sí Armadura es Escocia ¿no? isla cerca de no, son Gran Bretaña no es Escocia no, es Irlanda ¿Irlanda? Irlanda es Irlanda vale, vale pues será Irlanda un dojo mira, como el de Mundo me parecen kimonos el de las cejas el cejas es el mentor de Lionel oh ah, vale vale, vale Sophora oh luego eh, no sé eh, bueno bueno, no me gusta ninguno sí, eso te iba a decir que tampoco me gusta ninguno así que bueno Pokémon legendario con un papel clave en la historia nunca he visto antes en Pokémon anda ¿qué? ¿what? qué spoiler, ¿no? o sea, ya sabemos que evoluciona en el otro mostaza o sea, es el padre de Asketchup y para la corona, ¿vale? dos estilos Kufu Panda lucha siniestro no me disgustan estos lucha y agua no sé Kufamax sí, es el que vimos sí son como los padres de de la ceniza macenta en versión furro últimamente todo es como súper furro, ¿no? sí yo lo sé como mucho más desde que llegó el Turner este sonó muy monos o muy furros el que más me ha gustado es el de Rillaboom miradas melenas tiene una carita ¿tiene un rifle? ¿tiene un rifle? ¿lo habéis visto? ¿tiene un rifle? ¿bonguris? amuleto experiencia que otorga puntos más amul... ¿eh, Roxy? vale, diseños para la bici espero que se cambien cosas uff y los gigamaks de Blasto ¿por qué más cosas por acanto? el de Final Fantasy me recuerda Clonoa no sé quién es Clonoa bueno, y ahora la corona venga es un campero estáis subiendo en la torre a ver, ahora la segunda esta la del Nieves de la Corona me ha llamado más la atención me recuerda al gatito este al meme este de un gato con un rifle desde la casita de arriba las Nieves de la Corona ay, pero se llama Nieves de la Corona yo creía que la expansión se llamase Nieves de la Corona uh, mira monolitos azeta qué bonitos los cómodos aquí es donde están los reyes ¿no? y los pájaros sí uy, los reyes ay, qué guay no, no es tan misterioso Idrasil el Idrasil otra vez ¿estras herneas? ay, qué guay me encantan estos trajes son súper chulos ¿estras herneas? o podría ser un árbol que haya plantado azeta como el de como en el de el de Joen Cali-Rex 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 aprovecha el buf Cali-Rex y Vegetta-Rex a mí me gusta es guay a mí la cara aunque parece una cebollita pero mola celda tiene, sí, tiene tiene la trifuerza por todo nuevo modo cooperativo ¿qué? o sea, en plan mazmorras vale, o sea va a ser el el de tenerlos hola todos uy, palcai de alga uy sí, vale subsuelo de sí ha hecho nuevos legendarios legendarios galar ay mira te puedes vestir de rose siempre he querido vestirme de empresario que se construyó a sí mismo o sea ¿son legendarios galar? ya porque ha dicho nuevos legendarios ha dicho nuevas formas sí bueno, me parece un concepto interesante porque además de esos sabíamos que podría haber más de los Regis o de comprobar la cámara comprobar la cámara sí por Dios sí yes sí comprobar la cámara por fin o sea que todo es todo es zona salvaje Pokémon inéditos Pokémon inéditos hay, me gusta mucho pero me gusta casi más que galar a ver cuánto clavan por esto me da miedo cuánto pueden clavar por esto serán entre 40 si son expansiones supongo que alguien sabe cuánto costaba el de Zelda Breath of the Wild porque será parecido pero si te lo compraste ya, pero no me acuerdo cuánto valía aparte no me lo compré de salida me lo compré luego ay, no sé me gusta y a la vez es como pero galar sigue muy vacío Pokémon familiares fornicando en la playa digo 20 20 cada uno ¿no? ay, mirad en el Maya ahí eso es el Maya eso los hace yo pero 20 cada uno o 20 todo el pase de expansión actualizaciones gratuitas coincidiendo con la con los anuncientos ¿dónde está el ¿cómo? que va a haber actualizaciones ah, para poder vale para los Pokémon nuevos sí bueno, vale para quien no tenga lo mínimo eh, Pokémon Home bueno, vale aumentamos la cantidad de Pokémon febrero de 2020 precio precio no, bueno la descarga de las funciones requieren una suscripción de pago usarlo ya puedes tenerlo ahí ocupando memorias gratis ya, como en la 3DS la Pokéball para el Go costaba sus 40 pavos ¿no? yo creo ¿ah, la y eso? esos ya estaban de antes ah, es que no los vi estos son de evento ¿no? entre comillas vale vale ah, vale onda pero ya basta de spoilers ya está no quiero saber más ay, que feo es ¿no? bueno, tiene como para Corona es Logro de Galar y Slowken de Galar vale, sí es para tener una Corona sí vale, bueno creo que eran 40 por la Pokéball pues yo creo que será un poco el precio de la Pokéball sí, yo creo que 20 cada uno los dos te dan un Slowpoke ¿ha dicho que tanto una versión como la otra simplemente te encuentras a otro pero te dan también un Slowpoke sí parece que se han manchado comiendo chetos sí, pero yo creo que eso es para luego tener una Corona entonces bueno, no me o sea, me parece que es más un diseño de cara a las evoluciones de cabo a rabo le han puesto mostaza en la cola para que cuando la corten tenga sabor no, es que no sé tío, es que me gusta pero es que no me arregla Galar 30 euros bueno bueno, vale bueno, hombre 15 euros cada uno me parece un precio bien pero pero es un juego entero partido por la vital ay, puedes ir directamente a la e-shop desde el menú ay, por dios parece parece Activision esto y nos dan ropita te dan un Slowpoke para que no lo puedas evolucionar para que te compres la expansión no, no han dicho nada más de Pokémon Sleep ¿ya? sí eso es verdad mira, casi esperábamos más del resto de cosas que de esto no, pues nada bueno, a ver me parece bien que lo que tengamos este año sea ¿ya está? Mundo Misterioso y sí Mundo Misterioso y hostia cómo está el chat madre mía a ver os hago un poquito más pequeños vale si nos parece mal ¿qué os ha parecido? al final ha sido remake del primer Mundo Misterioso en eso gráficos acuarela tal y base de expansión acabo de verte el pelo Sir Gary Rose edición no hombre Rose tiene un mechón así me lo puedo dejar ¿qué será mejor? ¿tercero juego doble pareja o DLC? a mí me parece que dejar ya el tema del tercera edición y sacarte una doble expansión por 30 euros me parece una buena decisión me parece una decisión que ya se adecua un poco a los tiempos que vivimos ahora que en los que no no te van a vender un juego entero por 60 bueno ahora serían 60 pavos sí uy hostia Buzzers gracias por por la suscripción con el Twitch Prime enhorabuena por encontrar tu guitón de oro y así me ayudas que no tienes te colocado muchas gracias Buzzers ¿qué está diciendo? antes de que la descripción fuese mi mi alegría del día me gustó bastante la verdad para que vayas ahorrando sí que tengo que cambiar ahora los guiones porque eso básicamente en el segundo vídeo tenía que es en el que hablo de Eternatus estoy un poco ronco tenía toda la parte del final era como una teoría de por qué el tercer juego iba a ser Pokémon Armadura ah estabas diciendo eso que te pareció buena decisión ah eso sí me parece buena edición el tema de los pasos de temporada no me gusta el diseño de los osos a mí de momento no sé a mí como se parece una zación de Zamacenta me parece que encajan y bueno a mí la pre-evolución es la que me ha convencido menos menos pero si es mona no pero si es mona no a mí no me gusta el problema es expansión es que van a dejar el juego vacío para los DLCs a ver no a ver es que es contenido aparte es que ni siquiera te mejora Galar es que Galar si no tocan Galar Galar va a seguir estando igual de vacía entonces es como me parece me parece una muy buena decisión el tema del pase temporada 30 euros dos capítulos pero lo que no me gusta es eso que Galar sigue estando igual el tema de una tercera edición es que podrían haber metido esto y arreglar Galar entonces no soy fan de las terceras ediciones pero parecía que podría ser esto está muy grande también pero claro ahora no ahora Galar va a seguir igual va a seguir exactamente igual no sé el siguiente paso es anuncio de más y shop en los centros Pokémon interesante pero debía haber más en el juego principal el tema es ese que Spy y Escudo siguen estando muy vacíos me esperaba una mierda y me ha molado me ha gustado muchísimo la verdad lo que he visto también me ha molado muchísimo el tráiler de Pokémon Spy y Escudo y al final pasó lo que pasó fui con unas expectativas y terminé muy feliz además tendría a mi amado Squirtle y si el dólar lo quiere me puedo meter en Mundo Misterioso siendo un remake si fuese de Sony saldría a 40 pavos pero como es Nintendo va a salir a 60 te han roto un vídeo no no necesariamente o sea eso simplemente en la parte final era como una especie de teoría bonus en la que hablaba de por qué el tercer juego iba a ser se podría llamar Pokémon Armadura y me basaba en Eternatus me basaba en Necrozma me basaba en alguna cosa más pero no me ha ocurrido creo que sobre todo en esas dos cosas y nada simplemente pues decir tenía esta parte pero al final tenemos un pase que es el pase Armadura así que hacerte entre comillas muchas comillas vuelven malditos tornados no entendí entonces unos para espada y otros para escudo no es el mismo pase con los dos capítulos iguales pero dependiendo si tienes espada o escudo cambiarán cosillas cambiarán Pokémon que te puedes encontrar o cambiarán entrenadores por ejemplo el rival cambia el rival de la primera porque en la segunda no se dijo nada de rival de la primera del toyo y del tío del cejas así que eso son ya la verdad es que la segunda llama muchísimo la segunda es la que más me llama la segunda es la que más me llama además eso sí se llama Corona y exploran tema de realeza que es algo que falta engalar puedes tener la segunda si no tienes la primera sí supongo o sea el tema de comparte el pase de expansión es para tener las dos de salida pero en el fondo te podrás comprar la que quieras por separado como en Zelda no creo que te quite la otra esto no tengo ni idea entonces vamos a ir son 30 euros me parece un buen precio o sea no sé lo que pensáis vosotros en general la gente está en contra y tal pero a mí 30 euros por dos expansiones que tienen que ser expansiones me parece bien te imaginas que un día sacan una moneda de pago en Pokémon y los centros tardan 10 minutos en curarte y si te han tenido por 2 euros sería genial seguramente en un juego de móvil lo único que no me gusta es que regresen todos los legendarios a mí es verdad que eso no me gusta en general pero bueno si lo meten como la manera de traerlos a partir de estas generaciones y lo meten en una mazmorra chula aunque no sea canónica me da suda sabes como el subsuelo este que hemos dicho que sea el Sino 2.0 si lo hacen de manera que sea chula en plan que tenga algo más de chichilla que yo que sé los anillos de Jupa por ejemplo que en general tampoco tenía mucho que hacer pues bueno no me parece mal no está mal realmente ya era hora tras tanto tras otro sí sí eso el tema es que al final yo creo que terminamos ganando porque a ver ganando en comillas claro es que si hombre te dan más contenido nuevo te dan más contenido y son 30 euros que no son 60 entonces habrá que verlos habrá que ver realmente si están a la altura de lo que parece que venden pero bueno yo de momento estoy con eso estoy satisfecho estoy más satisfecho con los DLCs que con el juego en sí podemos confirmar que el remake de Diamante y Perla hasta el año que viene nada correcto yo creo que eso ya lo podemos confirmar quién es la chica que habla porque no la vemos es Cerilla y es que no quiere salir hola y está calizando a Jerry así que está ocupada sí ¿qué tal el remake? el de a ver lo que dije al principio Nico Ferrara gracias por el follow que hubiese un remake de Pokémon Rojo me llama o sea Pokémon Exploradores Rojo y Azul Equipo Exploradores me llama porque evidentemente es mi juego favorito del Mundo Misterioso y es un juego de la parra y si lo actualizan un poco pues se hará un poco más disfrutable seguramente en cuanto a gameplay pero el cambio de de estilo gráfico es que yo soy muy muy fanboy del pixel art entonces el estilo este de medio acuarela tal me parece bonito si me acostumbro seguramente me guste ya veremos pero bueno eso lo que dije no me parecía muy necesario un remake pero si lo hacen espero que lo hagan bien Aqua no puedes decir que yo dibujo bonito o sea no es legal de tu parte tú dibujas mucho más bonito no tú dibujas más bonito no tú dibujas más bonito os imagino las dos ahí pegándose con corazones gigantes no tú dibujas más bonito no no pero dibujas genial no si Aqua dibuja muy bien ah pero la chica está ahí pensaba que era más con no 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 si está aquí está con Jerry es verdad que estoy bastante contenta aunque lo del mundo misterioso es un poco gradidulce si a ver cuando saquen enseñen un poquito más o me veré el trailer despacito podré ir viendo pero de primeras es eso no 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 he perdido el culo por él pero pero bueno pero pero bueno veremos que tal no me lo esperaba sigue sin taparme el juego original no si me gusta más el juego original jugaré al original cuando me los quiera jugar pero pero bueno habrá que ver entonces el líder Gerudo es padre de la de Thor cuál dijeron que era padre de no no sé lo único que me gusta es que no necesites la expansión porque te pueden pasar los Pokémon de la versión sin la expansión si eso está bien eso está bien que no sea lo típico de no puedes recibir este juego este Pokémon porque como no tienes la expansión que es como en el Call of Duty cuando no puedes jugar este mapa o con gente que esté en esta partida de estos mapas porque como no tienes esos mapas mira estoy muy de acuerdo con Ragnar con lo que dice no sé por qué están tan obsesionados con el 3D pueden hacer mal y a pillas con el 2D mira algo que me daría la hostia sería lo que hemos hablado de que lo dijo Morky también y lo comentemos creo que comentó bastante gente por Twitter sabéis que el Dragon Quest 11 para Switch tiene un modo que es básicamente cambiar entre gráficos antiguos y nuevos pues aprovechando que es el remake del Pokémon primer mundo misterioso que tiene esto de 3D pero que tampoco creo que les ocupe la hostia porque está todo desarrollado ya está todo planeado y tampoco era un juego gigantesco en cuanto a contenido guardado directamente sabéis como mucho era generado aleatoriamente tampoco era una cosa entonces yo creo que podrían tener espacio para meter ambos estilos gráficos a mí lo que me ha sorprendido es que hayan metido megas pensaba que eso lo habían dejado mucho más atrás ya está interrupción ¿qué habías dicho tú? que no te acuerdas seguimos leyendo ya no tenemos tercera versión si Nintendo entró en el mundo DLC aunque ya lo hizo con Zelda sí, era más game freak entrando en el mundo DLC las megas había dicho que me sorprendía que hubiesen metido las megas ah, sí ya, sí a mí también yo lo que estaba pensando es lo chulas que serían las megas en pixelar pequeñito yo me esperaba yo me esperaba más algo en plan Dinamax es que el Dinamax yo no lo veo en un mundo misterioso no sé el Dinamax no lo veo en un mundo misterioso sinceramente a ver con 3D supongo que sí pero eso sí a ver en los pisos estos que son todo el piso era una sala ahí te pueden meter un Dinamax perfectamente pero aún así el tema de la hitbox podría ser muy extraño ya te puedes meter detrás así que no sé no lo veo a ver ¿alguien sabe alguna página para descargarme roms para la Drastic? no sé qué es la Drastic sinceramente ojalá no cambie mucho el juego original el postgame era maravilloso yo también lo espero espero que no cambie mucho el juego original que todo sea añadir que nada sea cambiar ni quitar que todo sea añadir yo es lo que le pido a un remake por eso por ejemplo los remakes de tercera generación me parecen buenos juegos pero me parecen malos remakes yo lo que sí me parece un gran avance es que se vean los pañuelitos mientras estás jugando yo de pequeña tenía esa sesión de que aquí no están los pañuelitos yo los quiero quiero Pokémon con ropita con pañuelitos ¿vas a ayudar? sí es muy bonito no, sí, sí la verdad es que me alegro ¿cuándo está disponible Slowpoke? se supone que ahora ahora mismo si encendéis la Switch debería haber una actualización que si os vais a la estación que si os vais a la estación de Pueblo Par dijo creo que era allí estará el rival de vuestro juego y os dará el Slowpoke yo quiero jugar a la demo del mundo misterioso yo también y ya está la demo si alguien la quiere ir descargando se supone que ya está la demo también seguimos sin tener sentido con las megas fuera de Kalos a ver bueno siendo un mundo misterioso no se pasa el canon por el forro ya no tiene nada que ver así que el mundo misterioso me la suda el tema canon lo de las megas ha dicho Zedilla ah sí porque no nos acordábamos de qué tenemos que hacer un spin-off meter las megas claro sí o sea siendo un spin-off no es canónico para la saga principal entonces da igual que las megas estén en Kalos que no aún no está la demo bueno estará pronto las megas en Pixels deben ser hermosas Alex no sé si sigues por aquí sigue Alex por aquí Ezerart bueno ya se lo pues si no hazlas tú hazlas en Pixels hazte los sprites de las megas trabaja trabaja muerta de hambre que eres artista pues trabaja mira Jerry Dinamax para los jefes sí Jerry Dinamax porque de por sí ya tienen muchos más peces de lo normal sí la verdad es que sí le han cambiado el suelo a la estación del área silvestre en la actualización y es que aquí no tengo la tengo la suite la tengo en el salón ay estoy llena de pelos de Jerry aún no está la demo lo acabo de mirar y no están pues dijeron según terminase la presentación si no estás atentos al twitter de Nintendo o de Pokémon que lo en el twitter de Nintendo lo dirán seguramente me haga Jerry me haga Jerry me haga Jerry aquí se le va mejor en grandecilla aunque sí se ha enfadado Jerry es un artista también Jerry eres un artista Jerry eres un artista ¿eh? eres un artista claro eres un artista no pueden jugar así con mi infancia hay una especie de murar en el suelo con una especie de Zodiaco Pokémon ¿tienes la lite? aquí no que va la toma de piso era por mirarlo no es que no creo que Mr. Jumbo pues bienvenidos a muchas gracias por la raid Mr. Jumbo y y gracias a todos hola ¿quién eres? pues soy un perro pues nada para quien no me conozca soy Mr. Jumbo gracias por el follow tengo también un canal de Youtube en el que subo pues supongo que seréis todos de Pokémon así que teorías de Pokémon y estábamos hablando un poco del direct y a Jerry no le mola esta raid a Jerry no le mola nada ponte ponte aquí ¿no quieres? no, quiere estar conmigo de Youtube sí, sí tengo un canal aquí en los directos normalmente hago charletas o hago un poco lo que surja pero sí en Youtube tengo tengo cosas de Pokémon teorías sobre todo o temas de Lore la famosa teoría Pokémon del todo que no ha visto ni Cristo Pokétuber ¿qué me estás contando? no, 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 no 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 sé es Pokétuber jurao no no he dicho que tengo cosas esta gente es de Pokémon así que quiero tratarles bien es Pokétuber a que te tiro a Jerry la cara no, no por él es Pokétuber a ver tenemos una especie de meme desde hace unos años de si soy Pokétuber o no y yo digo que no y la gente me dice que sí porque la gente está equivocada vaya añito 30 euros del DLC 50 euros Mundo Misterioso más 50 euros Tiberpunk más 50 euros Dying Light Rip Cartera pues yo más más el The Last of Us 2 más el Borderlands bueno habrá más el Death Stranding forma Yoto ya el tema de que sea un Dojo bueno podría seguir siendo Yoto aunque sea un Dojo y no sea pero estaría guay que tuviese una conexión con Yoto el primer DLC hombre si el grupo tenía los Legis y todo bueno claro si tiene sentido en plan que sea segunda y tercera bueno segunda y cuarta no es tercera pero a ver el tema de los templos no si sería tercera yo es que tercera no he jugado o sea porque claro yo he visto los temas templos y he pensado más en Regigigas y en pero si podría ser segunda y tercera estaría guay eso súmale más 5 euros de Pokémon Home el Pokémon Home eso lo que leyó Zerilla ponía descarga gratuita y para algunas funcionalidades son pago ¿te imaginas una expansión de cada generación? 8 expansiones y la última mejora Galar y este es el Galar que teníamos pensado desde el principio lo va a pagar su prima el Home yo yo sí lo voy a pagar porque tengo muchos Pokémon que me quiero pasar a octava generación pero vamos si no tenéis así muchas cosas no lo pagáis y ya está todo por culo mira yo también pienso como a Yerry no le gusta el Home personalmente pienso que Armadura va a ser nuevos Pokémon algún nuevo personaje y poco más y en Corona donde está la chicha tiene pinta a ver si basamos en el tema nombres Pokémon Armadura aparte de por el nombre de la isla de Irlanda ¿era? decíamos siendo Armadura podría ir encaminado más a tema guerras ¿sabéis? o tema medieval entre comillas y Pokémon Corona sería lo que podría ir realmente al lore de la familia real de Galar Zamacenta hombre mientras sea mejor que el Posein no te gustan no te gustan los Pelopo los hermanos Pelopo los bodys de los habitantes de Galar a Reddy tío es que como sean mejores que el juego base me va a joder la hostia me va a joder muchísimo o sea me alegraré murió mi Pokémon pistola en el Home se pueden pasar Pokémon del Go o la Espada sí sí o el Yuko y o gracias por el follow si está disponible en la Pokédex de Espada y Escudo o en la del pase de expansión sí puedes pasarte Pokémon del Pokémon Go a Z lo que dije con el árbol o sea ha llegado gente ahora lo que salió del árbol gigante que además recalcaban que no sabían que pintaba ahí ese árbol puede ser el Yggdrasil lo cual podría tener relación con Cerneas y con Sexta Generación y con a Z seguramente y ya simplemente por ser a Z podría tener relación con que no sé si os acordáis que a Z por ejemplo plantó un árbol en en Hoenn y nunca se ha explicado realmente qué cojones significaba o qué implicaba que a Z hubiese plantado ese árbol plantó un pino perdón no 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 si te podría contador para los chistes de los vídeos entonces eso en la recípolis sí correcto entonces este árbol podría estar relacionado con eso sería muy interesante ver espero que no sea simplemente algo en plan lo de quinta generación de simplemente es una torre batalla ya está porque ya tenemos una ya está disponible la demo sabemos que el game flick es pacifista y no le gusta la guerra sí tampoco le gusta matar a gente en sus juegos ni que los pokémons maten a gente ni crear traumas rentable o nuevo timo yo lo que he dicho a mi 30 euros por dos pases de expansión por dos capítulos entre comillas de expansión y viendo lo que podrían traer de momento me parece un muy buen precio 15 euros por cada uno a lo mejor por separado te valen 20 cada uno será el tema por separado serán 20 y con el pase de temporada serán 30 los dos yo de momento me parece un buen precio ya está la demo de Mundo Misterioso ¿por qué no te has traído la elite? ¿pero para qué me lo ha ido a traer? para jugar al Mundo Misterioso tenías que haberlo tenías que haberlo predicho no tengo ni funda qué buena amenaza todavía no tengo funda ¿cómo nos olvidaremos del gemelo sangre puta y yo yo con peinado de fin? me sorprende que ese comentario no lo haya censurado ¿ya? es verdad el mod a ver también os digo y luego yo todos los censuré ya también os digo que de los hermanos esos tengo una tengo a lo mejor hago un vídeo porque creo que tienen más tienen más 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 peinados ojalá más peinados tienen no es como decirlo sin que sea spoiler creo que ya lo dije en un directo que su concepto es más interesante no se parece ¿qué haces en manga corta? hace calor hombre ¿qué hace calor? ¿cuánto hay un grado bajo cero? calor además estreno la camiseta de mi universidad de Estados Unidos así que estoy contentillo yo sigo este canal por el contenido de calidad plantando un pino adiós ¡ha sido ella! pero yo también lo diría ay entonces no sé tengo tengo muchas ganas sobre todo eso del tema corona es que es que es algo que me ha faltado mucho de hecho lo ay es que tenía el vídeo de las decepciones de Galart ya escrito que también lo tengo que cambiar cambiar no pero tengo que que decir que existe esta expansión y que se podría tratar en ella a ver que realmente puedo decir que aunque lo traten en la expansión eso no me arregla el juego base que eso es verdad así que supongo que sea lo que diga ¿habrá que ver qué hacen con los legendarios? yo creo que van a ser legendarios por Magalhar sin más en plan son los mismos legendarios pero en otro sitio eso ya lo que dije es se supone que ya medio intuíamos que de algunos legendarios podría haber muchos como los reyes o las aves eso parece que lo hace menos exclusivo o sea que haya que haya regionales por demorarte en sacar vídeo Leticia por Dios no taquemos que acabo de llegar a España llevo una semana en España y ya y ya me quiero ir no creo que te dejen comprar los de veces por separado seguramente sí a ver eso sí que me parecería muy rastrero que no te dejen comprar los capítulos por separado es como si en el Zelda no puedes comprar el primer pase por separado y los elegidos por otro o sea no sé claro eso era lo que te preguntaba antes de todas formas aunque si obligan a comprar los dos me sigue pareciendo un buen precio pero me parecería un poco extraño no tengo dinero para los DLC Animal Crossing Pokémon Mundo Misterioso y de las Tofastos es verdad Animal Crossing no me acordaba tampoco yo ahora no sé si lo quiero estoy estoy con no sé ¿qué te ha pasado? no sé ¿estás bien? ¿quieres hablar? ¿cómo que no quieres el Animal Crossing? no sé tengo que ver más cosas a ver qué tal se ha roto esta niña no me quejo a ver muy bonito todo lo nuevo pero Garchon Piquiogre volveremos al antiguo competitivo trabaja trabaja edita trabaja edita trabaja acabo de hacer una evidencia los legendarios de Spade y Escudo Almadura y Corona formarán un pokethor ¿tiene sentido? porque también lo menciono en mi vídeo que no he subido no, no creo no creo no creo o sea porque lo único así que hablo sospechosamente tienes muchas cosas en tu vídeo si he subido a ver pero yo en el vídeo hablaba más del tema digo por ejemplo en el tema de la armadura lo de que yo decía que el tercer juego iba a ser Pokémon Armadura eso yo hablaba del tema de que Necrozma es una armadura entre comillas y que Ternatus tiene pinta de que podría ser también como una media armadura de hecho en el fondo se deforma la armadura para hacer la forma de Ternamax entonces como que me basaba un poco en eso y iba a hablar de eso de que creo que decía más cosas pero no me acuerdo sinceramente está escrito así que no se me olvida yo lo que necesito es que Inteleón me haga ¡Pah! 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 Fabnia gracias por el follow hostia Inteleón que tiene un puto rifle Inteleón tiene un puto rifle ahí tienes Pokémon Pistola lo siento no, no, no ay, a ver ¿qué es? es el inflexargo rastrero que puede ser en estos conceptos quizás si te dejen pierde solo la armadura pero Corona lo dudo yo, yo a ver lo que han dijeron fue que si te compras el pase de expansión los tienes desde el día de lanzamiento entonces yo me parecería muy raro y muy feo además que no te dejasen comprarlos por separado lo único que faltan son fusiones Pokémon bueno creo que Kyurem quiere llamar a tu casa para decirte algo Necrozma también no me gusta que se vendan los DLCs porque si hubieran demorado un poco en sacar el juego sería gratis probablemente a ver no yo creo que no yo creo que se sale tanto del propio juego que no lo habría metido ahí dentro normalmente te diría que no pero el tema es que Galar está muy vacío entonces es lo que dije al principio o sea me mola mucho el tema de que en vez de tercera edición tengamos DLCs pero el tema es que Galar está muy vacío entonces se siente un poco puñalada ¿no? en plan de vale Galar está vacío está muy bien pero está vacío porque lo chulo lo habéis movido todo para allí para que lo compremos entonces es en plan de me gusta pero entonces eso normalmente te diría que no que esto es tiempo de post desarrollo que utilizan para desarrollar contenido extra pero viendo lo que hemos visto de este juego no lo sé no lo sé no puedo decir que sí que no bueno a ver evidentemente no lo sé pero bueno que no me mojarían decir que no 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 esto es tiempo de post desarrollo que no se ha sacado del juego inicial ni nada así que ¿para cuándo Pokémon Sandalias? Eternatus me parece más un esqueleto que iría dentro de la armadura ya hablaré en el vídeo de ay tengo que cambiar no me apetece cambiar riones y encima ahora el vídeo de la cuarta generación no tiene tanto sentido que lo suba no ese me da igual ese lo voy a subir igualmente porque le tengo ganas espera esto está grande el fondo transformar encajar en pan ah no ya estaba bien puesto vale Integro el mejor starter Dimitri el mejor starter Dila que te deje espiar abría zanco tirador ataque disparo certero pues un rifle Integro el mejor starter a ver estaba en una torre o sea porque al principio pensé como que la torre me parece que es su cola imagino pero es como lo que han hecho con Eternatus pero bueno es más bien ese gutoralola pero en vez de crecer el cuello te crece la cola inteligente estás contento de verme y encima te saca la pistola sal de mi puto jardín en Pokémon normales no en legendarios Magneton y Metagross fusiona soy yo los Pokémon legendarios que han enseñado no parecen Pokémon legendarios a mi si me parecen Pokémon legendarios eso según los primeros los osos son osos o que eran eran osos los osos no me disgustan pasar la primera vez que les veo Jerry deja de chupar cosas te furro cebolla es muy raro sí es que ese tío es que que mal que te huele el rito Jerry pero que te ha manchado ¿no? sí sí me ha manchado sí te ha manchado ay Jerry no tengo no tengo pantalones sube arriba y coge unos mios de una situación bueno ha habido un accidente con Jerry y se va contigo a ver nos hemos quedado solos sí es que el diseño del segundo sobre todo la cara me recuerda mucho a Renamon ¿sabéis? entonces te cierra la puerta espera que me voy a cerrar la puerta pero eso que me recuerda mucho a Renamon la cara y el tema del collar este de bolas con la trifuerza entonces no sé de todas formas tiene pinta de que le van a meter un lol interesante porque es lo que han destacado de él soy yo mi billetera está más llena que Galar y solo tengo dos pesos en Argentina el dos pesos ya no funciona ¿seré que hay otro pase de expansión y competen la Pokédex Nacional? no lo creo no yo supongo que la la Pokédex Nacional la completarán con el remake pero de todas formas claro si meten un remake y nos han metido a Dialga y Apalkia me parece muy raro o sea cuando vi a Dialga y Apalkia en los legendarios que salían de las incursiones estas que van a meter fue como esto cancela el remake ¿sabes? pero eso es un pantalón normal ¿y qué hago? no lo digo por si te queda grande hombre pues pues sí bueno que cojan y meten a Dialga y Apalkia en incursiones en este juego cuando en teoría vamos a tener el remake ¿sabéis? si yo fuese ellos me lo guardaría para el remake pero no sé ¿qué estáis haciendo para que Celia no tenga pantalones? no que es que Jerry me ha manchado porque se ha sentado encima y a veces se escapa un poco de de algo sí de algo y entonces claro yo he venido aquí y evidentemente no tengo pantalones le habéis puesto pantalones a Jerry no, no a Jerry ahora no te subo que como me manches el pantalón pobrecito está aquí subido a mi pierna bueno eso no sé ahora tendré que ver también cómo reacciona la gente a esto yo de primeras si digo mi valoración final de esto el mundo misterioso me parece guay sobre todo la gente que no jugas al original lo que no me convence tanto es el estilo gráfico y espero eso que el juego sea igual y lo que tengan solamente sean mayores mira pero el estilo de esa acuarela se veía en el arte que te salía al principio antes de jugar ¿te acuerdas? ah sí en los menús se parecía un montón a lo de los menús a lo mejor se ha pasado en eso sí aún así si tiene la opción de cambiar a pixel art me la quedo ya además de que ya los tienen hechos entonces no me parecería pero no creo que lo haga así también ya yo tampoco pero bueno igual han puesto Diego y Apalkia para disimular que al final no habrá ninguna raíz de ellos o yo lo que pienso es que igual los han puesto como pistas Jerry me rasca el brazo ¿qué? no te voy a subir que no 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 que no quiero que me manches el pantalón no Jerry lo siento ahora te vamos a dar una vuelta ¿vale? que cerramos el directo bueno become famous Franco Soria te voy a silenciar un poco ah mira te has comido eh vetar expulsar temporalmente venga chao eh que a lo mejor lo meten precisamente como guiño que si los capturas o el evento en sí sea como un guiño a que va a haber un remake no sé podría ser lo que se me se me ocurre mundo misterioso rojo madre mía lleva Pedro Sánchez dos días y ya tenemos un mundo misterioso rojo luego se meten los hackers a tocar los archivos del remake de Sinnoh y ven la poquete descompleta y hacen los estudios de Game Freak yo tengo el original y puedo jugarlo en mi DS Elite debería gastarme 50 pavos por el remake en ese caso mejor esperar sinceramente porque es que no sé es que claro si añade contenido yo diría que sí eso es un muy buen juego y yo creo que merece la pena ver si lo han remodelado un poquito y lo han actualizado oye no deja ser un juego hace 15 años y la saga del mundo misterioso para bien o para mal ya tiene bastante rodamiento entonces yo diría que en principio si ya lo tienes y lo puedes jugar en la bueno claro en la DS bueno como todo el mundo soy tonto es que leí leí lo Elite y pensé en la Switch no sé depende si te gusta mucho sí si no no yo me lo voy a pillar yo me lo voy a pillar mundo misterioso en busca de Red Robot ahora que caigo con esto el pase expansión que imagino que no ha requerido el trabajo de Game Freak no habrá juego nuevo este año para los siguientes juegos que sean remakes de cuarta tendrán más tiempo para hacerlos sí supongo que este año no tendremos juego Tocho y Pokémon estarán solamente el pase expansión pero vamos que Joey gracias por el follow pero que Espada y Escudo ha tenido la hostia tiempo de desarrollo que Espada y Escudo pensad que llevan desarrollo no con todo el equipo pero en desarrollo desde 5 años desde antes de la salida de Sol y Luna o sea porque empezaron a desarrollarlo ahí parte del equipo se puso con Ultra Sol y Ultra Luna ahí ya estaba en desarrollo el de Switch luego sacaron el Let's Go que también tenía parte del equipo y luego sacaron Sol y Luna me mato quiero dibujar a la señora nueva del tipo veneno de la expansión el diseño está mega chulo Aqua ya la gente ha subido 27 fanarts seguro seguro ya está Twitter lleno de fanarts y encima ha habido una waifu ya sobre todo ha habido una waifu ya tiene novia ya hay memes de la prota hablando en escocés hablando con what the fuck me lo te regalaré por mi cumpleaños si no habéis jugado al Pokémon original Mundo Misterioso yo os lo recomiendo muy mucho es mi es mi Mundo Misterioso favorito añade mil detrás de ese 27 pero pero nada yo creo que vamos a ir a ir cortando porque ya tengo la garganta un poco ronca que estoy acatarrado vamos a ver quién hay en directo aunque ya se habría ido todo el mundo está Sora vamos a hacerle una raíz a Sora así que nada gente muchas gracias por haberos pasado por aquí ha estado muy guay el directo nos lo hemos pasado muy bien Guillem G gracias por el follow eso recuerdo si había alguien nuevo que tengo un canal de Youtube en el que tengo cosas de Pokémon interesante gracias por gracias por su follow señor y ¿quieres decir algo más? no que me lo he pasado bien me lo he pasado guay se lo ha pasado bien y Jerry también Jerry se vuelve pronto ay vale nos vemos muchas gracias por haber estado por aquí y nada ahora es hora a saludarle a todos chao chao qué no 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 Gracias por ver el video